Para nuestra desgracia Podemos todavía sigue existiendo como partido aunque con muy poca fuerza. Aún así siguen teniendo su visibilidad. Por ejemplo han pedido a la futura presidencia del Congreso que retire todas las imágenes del rey emérito, Juan Carlos I de los pasillos del Congreso. También han pedido que eviten los discursos de odio. Vemos cómo este partido se niega a desaparecer y la única arma que tienen es soltar tonterías. Ojalá acaben definitivamente por desaparecer.